... Saludos y gracias por conectar con otra transmisión de la revista de medicina y salud pública. Estamos en directo esta mañana desde San Juan, Puerto Rico, donde se lleva a cabo la Convención Anual de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico. Y este año tienen una gran participación de especialistas de Estados Unidos y de prestigiosas instituciones. Así que tenemos el honor de poder compartir con el Dr. Juan Ibarra. ¿Cómo se encuentra? Mucho gusto, muchas gracias. Excelente, pasándola muy bien. Qué bueno y gracias por compartir. El doctor es especialista en la radiología diagnóstica, que es un tema bastante especializado en esa gran institución que es MD Anderson Cancer Center en Texas. Una institución a donde van personas del planeta entero. Correcto, sí. Tenemos usualmente el 30% de todos nuestros pacientes vienen de forma internacional. Otro 30% del estado de Texas y un 30% de la ciudad de Houston. O sea, tenemos una variedad de pacientes muy grande. Claro, y sabemos que hay muchos puertorriqueños que también van a acudir allá. ¿Se ha encontrado con alguno? Sí, por supuesto. Yo conozco a mucha gente de Puerto Rico en Houston gracias a mi programa donde yo me entrené en el Baylor College of Medicine con el Dr. Pedro Díaz Marchand. Que es puertorriqueño. Es puertorriqueño, sí. Pues qué casualidad. ¿Qué hace la radiología diagnóstica específicamente? La función de la radiología diagnóstica es cuando un paciente necesita algún tipo de avance en su diagnóstico inicial, sea de cáncer o de otros tipos de patología, como por ejemplo trauma, emergencias. Usualmente utilizamos radiología para ver qué ocurre dentro del cuerpo sin que se tenga que operar el paciente. Entonces, el concepto básico del diagnóstico por imagen es eso, que podamos ver qué está pasando sin tener que hacer una acción invasiva en el paciente. Qué bien. ¿Eso acorta el tiempo de tratamiento también? Totalmente. Si tú tienes un paciente que llega a la emergencia con algún tipo de trauma, accidente vehicular, y tú le puedes hacer una tomografía computada o un ultrasonido, te aseguras de que ese paciente no va a tener ninguna complicación en el futuro o se puede intervenir lo más rápido posible. ¿Y su experiencia allá junto a…? ¿Cuántos son ustedes en esa división? El grupo de Abdominal Imaging somos aproximadamente 52 radiólogos, solamente abdominales. Wow. ¿Y la cantidad de personas dan para la cantidad de pacientes que ustedes tienen que atender? Tenemos buena cobertura. O sea, siempre estamos leyendo los estudios que se hacen en el mismo día o del día anterior. Pues le pregunto eso porque sé que allá también usted ha creado un nuevo protocolo que se llama el PRI-RADS. ¿De qué se trata? No es que lo he creado, sino que es lo que usamos a través… El American College of Radiology ha creado a través de un grupo grande de investigación lo que se llama el PRI-RADS, que es la forma de ponerle un score a los pacientes que tienen cáncer de próstata. Entonces, a través de eso, nosotros aplicando ese score system, hacemos que estos pacientes puedan tener una mejor guía de tratamiento. Entonces, si tú tienes un paciente con cáncer y le puedes dar un score específico, ese paciente sabe exactamente qué tratamiento va a tener. Claro. Y el médico, ¿verdad? Lo va a guiar, porque va a ser específico. Exacto. Entonces, tú le tienes que dar toda la información al urólogo, que va a ser el médico tratante del cáncer de próstata. Y a ellos, ellos son muy apreciativos de que le demos toda esa información. ¿Y cuáles son los criterios de diagnóstico en el caso de cáncer de próstata? Los factores más predisponentes o preponderantes en cáncer de próstata siguen siendo los pacientes… Pasan los 50 años. Hoy día tenemos las mediciones de lo que se llama el Prostate Specific Antigen, o PSA, que todos los hombres tenemos, de alguna u otra manera, un test de PSA entre los 40 y 50 años y después cada año o cada dos años a los 50 años. Ese es el factor número uno. Y corrientemente, actualmente, el National Cancer Center todavía dice que tenemos que recibir también lo que se llama el Digital Rectal Exam del urólogo para poder examinar la próstata y saber si es que hay alguna anomalía. Entonces, todavía existe eso, el Digital Rectal Exam más el PSA. Una vez que tú tienes el diagnóstico de que sí, este paciente puede tener Prostate Cancer, se hace una biopsia, se sacan pequeños samples de la próstata para saber la patología. Y cuando tú tienes el diagnóstico patológico, utilizamos resonancia magnética para poder decir al urólogo cuál va a ser el tratamiento para este paciente. Claro que sí, el lugar exacto y el tamaño bien preciso. Correcto. Y eso se ve a través de imágenes, pero ¿hay algún criterio específico? Lo vemos a través de resonancia magnética. La resonancia magnética es hoy día el estándar of care para el estadio inicial del cáncer de próstata. Claro, pero viene como al final del proceso. Viene al final del proceso. Eso siempre está evolucionando. Hay mucha gente que está tratando de promover que la resonancia se use más tempranamente. Sobre todo en esos pacientes que no quieren tener cirugía. O sea, tú sabes, los pacientes que tienen cirugía de próstata tienen complicaciones. Y una de las complicaciones más importantes es la impotencia. Entonces, los pacientes no quieren tener impotencia por un cáncer que está lo que se llama sobretratado. Muchos pacientes quieren simplemente observar sus tumores, a ver si crecen. Los urólogos, de la misma manera, ellos no quieren operar a un paciente que no necesita la cirugía. O sea, eso es donde nosotros entramos a tallar de que si yo puedo darle un buen diagnóstico en la resonancia, estos pacientes no necesitan cirugías que no son necesarias en ese momento. Qué bien. Eso es una medicina más o un diagnóstico más preciso para un tratamiento más personalizado, de acuerdo a ese paciente, su necesidad y también el estadio de esa condición. Correcto, correcto. Lo más importante de la resonancia magnética en próstata es justamente darle esa estadificación al urólogo para que el urólogo pueda dar mejor un consejo a su paciente y el paciente pueda tomar una mejor decisión para su tratamiento. En el caso de la resonancia magnética, ¿hay alguna preparación que requiera ese paciente antes de someterse? Actualmente hay dos escuelas. Una escuela es de que los pacientes que van a tener una resonancia magnética deban tener un enema el día antes o un par de horas antes. Y hay otra escuela que dice que no, tú realmente no lo necesitas. Y eso es muy dependiente de los grupos de práctica médica, pero los dos son totalmente aceptables. Ok, ¿y ustedes en el hospital aconsejan ambas? En MD Anderson se aconsejan las dos dependiendo de quién sea el urólogo tratante. Pues vamos a hablar también sobre las estadísticas, ¿verdad? ¿Se sabe en la población hispana cuánta es esa estadística de cáncer de próstata? Se calcula que aproximadamente uno de cada cinco pacientes que se diagnostican de nuevo con cáncer de próstata son latinos. Es un 20%, eso es una cantidad alta. Es un 20%. Aún así, la población mayoritaria sigue siendo la africana-americana y después la caucásica. Y en ese caso sabemos sobre Puerto Rico. No sé si aquí ha podido tener ese intercambio. Porque nosotros tenemos, ¿verdad? Parte de nuestra genética viene de la raza negra. Yo lastimosamente no he investigado aún en profundidad sobre todo el ambiente en Puerto Rico. Pero estoy seguro de que puedo obtener esa información de alguien. Bueno, usted trabajando en Texas, siendo científico y clínico, ¿ha notado quizás alguna desventaja o diferencia sobre la participación de los hispanos en las estadísticas y los estudios? De forma que ya sepamos, ¿verdad? Diferenciar tanto los tratamientos como los diagnósticos, ¿verdad? Y esa diferenciación por ser hispano. Yo creo que todavía hay muchos factores. Es multifactorial. Una de las cosas es que siempre, culturalmente, el hispano todavía tenemos un poco de... No tenemos esa iniciativa de ir a hacer nuestros tratamientos o nuestros preventive care visits. Eso es sumamente importante. El visitar al urólogo, el tener ese test de PSA, el tener el Digital Rectal Exam, son cosas que, como latino, yo te lo digo porque yo vengo de Paraguay, tenemos el mismo concepto, tenemos miedo de ir al médico. Entonces, eso es bien importante, empujar, ir, tener la visita preventiva y también informarse, porque la información que viene del médico siempre va a favor de tu salud. ¿En qué momento podría evolucionar tanto ese proceso de diagnóstico que, digamos, pues sea primero la resonancia magnética o algún otro cernimiento? Porque los pacientes a veces tienen temor, como usted dice, reticencia de ir al médico. Los datos muestran que si cambiáramos mañana la práctica de que el paciente tenga un PSA level y en vez de que tenga el Digital Rectal Exam del médico, se haga en una resonancia magnética, tenemos en realidad mejor sensibilidad y especificidad al hacer el test de resonancia magnética. Pero es un costo muy alto. Es un costo muy alto para la salud social de los Estados Unidos y para cualquier país. Pero se está tratando de encontrar protocolos que sean cortos, bien concisos, que lleven solamente 10 a 15 minutos y pueda abaratar ese costo y la resonancia magnética venga mucho antes de lo que se necesita. Entonces, puede hacer un screening modality. Así como tenemos mamogramas para las mujeres, podríamos tener resonancia magnética para la próstata. Claro, y ahí se determina si hace falta la biopsia o no. Exacto. Antes de la intervención. Pues muchísimas gracias, doctor. Que tenga un feliz regreso a MD Anderson, esa gran institución a donde ciertamente viajan muchos puertorriqueños. Por lo tanto, nosotros sabemos de la gran labor que hacen allá. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar acá entrevistando a otros colegas suyos que tengan buen viaje. Muchas gracias. Bueno, no sé si nosotros nos vamos a mantener conectados o vamos a poder pausar y regresamos en breve con ya el presidente de la Sociedad Radiológica y otra gran profesional especialista en cáncer ginecológico. También nos visita desde el Sloan Kettering Center en Nueva York. Así que vamos a una pausa y regresamos muy en breve. Saludos y gracias por conectar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos una serie de coberturas desde la Convención Anual de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico, celebrando su aniversario de plata, el 25to aniversario. Y por eso tenemos de invitado al presidente de la sociedad, al doctor Alvin Almodóvar. ¿Cómo se encuentra? Muchos buenos días a todos los que están en las redes. Saludos desde aquí del hospital, perdón, desde el Hotel Sheraton aquí en San Juan, donde tenemos esta convención, como ella dijo, la 25ta convención que hacemos comprometidos por la educación de los radiólogos en Puerto Rico. Qué bien. Y ustedes no se habían podido reunir durante la pandemia, ¿verdad? No, llevábamos tres años. Usualmente lo hacemos todos los años y ya llevábamos tres años sin podernos reunir por lo de la pandemia. Se hicieron, gracias a la tecnología, pues se hicieron varias reuniones educativas, pero fueron todas virtuales. Virtuales, exacto. Bueno, esa es una de las razones entonces por las que hay casa llena hoy acá, pero además de eso, ustedes han traído una serie de recursos increíbles de instituciones bien prestigiosas en Estados Unidos y también de América Latina. ¿Con quiénes contamos? Mira, la sociedad es, además de la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Somos la sociedad de radiología en Puerto Rico. También somos el capítulo de Puerto Rico del American College of Radiology. Así que es prácticamente la misma institución que tenemos las redes en los Estados Unidos también y todo el andamiaje de la American College of Radiology, pues lo tenemos aquí. De hecho, recibimos en marzo pasado el premio de excelencia de educación por las educaciones que damos aquí en Puerto Rico. Pues felicitaciones. Gracias, gracias. También mantenemos colaboración con, que a la misma vez que ya alguien que sea miembro de la Sociedad de Radiología de Puerto Rico, automáticamente es miembro del Colegio Interamericano de Radiología, que envuelve todos los países de Latinoamérica y España, incluyendo España. Y también con la Sociedad Argentina, el SAR, Sociedad Argentina de Radiología, de la cual tenemos una representación aquí hoy. Y también tenemos uno del American College of Radiology también. Qué bien, o sea, que ustedes mantienen una colaboración. Eso es bueno para el trabajo que hacen, para la ciencia, para compartir datos y estadísticas. Sí, sí, porque así nos ponemos al día, no solamente con lo que hay en Estados Unidos, sino lo que hay en Europa y lo que hay en Sudamérica. Y hacemos una colaboración, le mandamos a nuestros conferenciantes y ellos nos mandan a nosotros también. ¿Cuántos radiólogos hay en Puerto Rico? Somos 200, alrededor de 250. Y de la sociedad pertenecen como alrededor de 170 y pico. Bueno, ¿y esa cantidad es suficiente, doctor, para el trabajo que hay que hacer aquí con una salud tan deteriorada, como hablábamos antes de esta entrevista, a nivel general en Puerto Rico? Realmente no. Realmente deberíamos tener cuatro veces más. Según las estadísticas que se dan en Estados Unidos, estamos cortos. En vez de un radiólogo, debe haber cuatro radiólogos por la cantidad, per cápita, por la cantidad de pacientes que hay en Puerto Rico. Así que el acceso a los servicios, como otras especialidades, pues también es limitado. Está limitado, lo que es negativo para el tratamiento y el diagnóstico del paciente con alguna condición, pero también significa que hay una oportunidad para el desarrollo de jóvenes profesionales que quizás no sepan todavía qué rama de la medicina, abrazar. En ese caso, ¿qué hacen ustedes quizás para...? Precisamente nosotros, una de las divisiones de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico es un comité que es de la mentoría para los estudiantes de medicina que quieran radiología y para los residentes. ¿Pero hay práctica en Puerto Rico, residencia de radiología? Hay una residencia de radiología que tenemos cuatro residentes por año. De hecho, tenemos unas presentaciones de ellos también hoy aquí y mañana ellos tienen unos casos desconocidos que ellos van a discutir mañana. Así que tenemos exposición de los residentes aquí también. Y los apoyamos también en sus graduaciones, etc. Y esperemos que se queden, porque hacen falta. Tratamos, tratamos. Hay unos que los tratamos de comprometer antes de que se nos vayan, ¿verdad? Pero también, de hecho, tenemos una residente de nosotros que está estudiando en Maryland que ha sido representante de residentes en el American College of Radiology allá afuera también y que nos trae, es coautora de un proyecto también de sustainability del ambiente y nos va a traer la conferencia hoy aquí también. Así que también con las cosas que hay hoy en día que ocurren en el mundo, pues también estamos tratando de ponernos al día. ¡Qué bien! Y también en su área de especialidad se ha incorporado muchísimo lo que es lo digital, lo virtual. ¿Cómo hacen ustedes ahora para que ese diagnóstico llegue más rápido al paciente y al médico? Pues mira, mucha gente habla de la teleradiología, pero el radiólogo en realidad ha usado la teleradiología de radiología por muchos años, porque de hecho ya ustedes no ven los films, ahora nosotros vemos ya todo digital, leemos de una computadora, por eso en realidad nosotros no hacemos una tela de radiología diferente a la que siempre hemos hecho. Y esto es importante porque ahora con lo que pasó del COVID, pues una de las ramas de la medicina que más aportó al diagnóstico y al tratamiento de los pacientes fue radiología. De hecho, en un momento dado pensaron que el CT iba a ser sustituir las pruebitas de las nasales, etcétera, que no era así, ¿verdad? Pero para el diagnóstico, para el tratamiento, una vez que el paciente tiene COVID, etcétera, pues lo van a seguir haciéndole placas, radiología, se habló de que causaba trombosis también de las venas, así que los estudios de ultrasonido, los estudios de CTA, de angiografía de CTA, la angiografía como tal, la parte de radiología intervencional que también remueve los trombos, así que en realidad la radiología tiene varias ramificaciones, incluyendo también mamografía, varias ramificaciones que pudimos aportar a la pandemia también. Claro, que continúan haciéndolo porque sigue, ¿verdad? La pandemia continúa, sigue un nivel alto de contagio, por lo menos en Puerto Rico, pero también por algo que se conoce como el post-COVID o COVID largo, donde hay otras condiciones, entonces ahí necesitamos esos diagnósticos. La fibrosis pulmonar, exactamente, que desgraciadamente estamos aprendiendo de que no solamente era simplemente un virus que podía morir en corto tiempo, sino que trae también unas repercusiones, de luego, en las personas que se recuperan, especialmente los que estuvieron hospitalizados. Pues, doctor, durante este año, ¿hay algún plan específico que vaya a desarrollar la sociedad? Pues, mira, tenemos en agosto un simposio de ultrasonido. Desgraciadamente en Puerto Rico no hay tampoco un foro para los tecnólogos, tecnólogos y tecnólogos de ultrasonido, así que la sociedad se dedicó a hacer un simposio todos los años para que ellos se pudieran educar, y la tenemos en agosto. Y en octubre tenemos uno que también lo estamos haciendo todos los años, que es el de mamografía y de radiología para la mujer. Así que traemos ahí exponentes de Estados Unidos también y de Latinoamérica para ese otro simposio de la mujer. Y sobre fechas y requisitos y procedimientos, ¿a dónde pueden acudir los que estén interesados? Pues, mira, tenemos en Facebook una página en Facebook como Sociedad Radiológica de Puerto Rico. Tenemos también en una página en Internet, también la pueden buscar así, se llama Socrat o Sociedad Radiológica de Puerto Rico, donde pueden referirse. Hay una parte para pacientes también. Está en, justamente la semana pasada tiramos una renovación de la página, así que la estamos poniéndola al día y añadiendole cosas todavía, pero ya pueden entrar. Es que bueno, pues era necesario para celebrar este aniversario de plata. Pues muchísimas gracias, doctores. Esperemos estar entonces en algunos de esos foros también para continuar orientando tanto a los pacientes y la comunidad en general, como a otros profesionales de la salud. Muchísimas gracias. A la orden. Bueno, mucho éxito. Hoy nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con la doctora Pamela Causa, radióloga del Memorial Sloan Caring Center en la ciudad de Nueva York, que es un gran recurso que está participando hoy de esta convención de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Saludos y continuamos hoy participando de la convención anual de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico, celebrando su vigésimo quinto aniversario y una primera reunión luego de una pausa durante la pandemia, porque ya pues se pueden realizar estas actividades de manera presencial. Y tengo el honor ahora de compartir con la radióloga, la doctora Pamela Causa, quien nos visita desde el Memorial Sloan Caring Cancer Center en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿son muchas las féminas en ese campo suyo? Sí, somos un montón de mujeres. Qué bien. Y su labor específicamente en ese centro de cáncer, ¿desde cuándo comenzó y qué hace? Yo soy médica radióloga, especialista en el cuerpo, y dentro del cuerpo tengo un especial interés en las patologías ginecológicas y génito-urinarias. Estoy hace tres años, hace poquito que estoy, pero es realmente, me siento muy privilegiada de trabajar ahí. Es un centro con una calidad humana indescriptible, con todas las tecnologías disponibles, con un enfoque muy, muy fuerte en investigación, en research, que es lo que necesitamos para avancear la ciencia. Y fundamentalmente lo más lindo de mi trabajo es la interacción con los colegas, que discutimos los casos, vamos a los ateneos, y que tratamos de darle a cada paciente la respuesta que ellos necesitan. Qué bien, pues vamos a hablar un poco sobre la evolución de la tecnología, las imágenes diagnósticas en esa área precisamente donde usted está interesada, que serían los cánceres ginecológicos también, quizás el problema mayor. Exacto. La evolución es una evolución de años. Históricamente teníamos solamente el ultrasonido, y ya hace muchísimos años apareció la resonancia, y una de las pioneras en la resonancia fue la jefa de mi departamento, la doctora Grisak, quien fue una de las que más desarrolló la resonancia. También, por suerte, tenemos la posibilidad de hacer PET-CT, que nos permite la estadificación a distancia, y a su vez con PET-CT también se están trabajando en distintos radiotrazadores, radiotracers, que nos permiten enfocarnos en distintos tipos histológicos, que quizás con el radiotracer convencional no podemos usarlo. También hay muchos avances con tomografía computada, que es como el caballito de batalla para todos los días, que nos permite la estadificación de los pacientes, y estamos haciendo protocolos para ver que las pacientes que, por ejemplo, que tienen cáncer de cuello, que tengan cáncer de ovario, tengan el tratamiento que necesitan en base a lo que nosotros les decimos con la tomografía, y obviamente que hay todo un campo de investigación con Radiomics, Radiogenomics, Machine Learning, que lo que estamos intentando hacer es correlacionar los hallazgos de imágenes con la genética, con distintos tipos de histología, predecir la respuesta al tratamiento, predecir recurrencia, mejorar la caracterización, así que hay mucho para aprender y mucho para hacer. Claro, lo que va a ser más accesible y más rápido el tratamiento al paciente, porque será la lectura con mayor precisión. Exacto, sí, lo que tiene de bueno de trabajar en un centro especializado es que nosotros estamos en constante interacción con los ginecólogos, con los oncólogos, entonces tenemos feedback de ellos, sabemos qué es lo que necesitan y podemos darle una respuesta precisa a lo que necesitan saber. Usted habló de protocolos, entonces, ¿qué es el ORADS MRI? Bueno, ORADS MRI es un esfuerzo muy grande que se está haciendo desde el Colegio Americano de Radiología, que es parte de un esfuerzo general que tiene la Radiología, que es estandarizar cómo hablamos, crear como un diccionario para que todos nos entendamos. Los pioneros fueron en mama, bi-rads, después pasó a próstata con bi-rads, hígado con bi-rads, y ahora le llegó al ovario ORADS, ya hace unos años igual. Y la idea es tener un informe estructurado con términos que todos conozcamos, que nos permitan clasificar las lesiones del ovario y decir, si esta lesión necesita cirugía por un experto, es ORADS 4 o 5, no, esta es una lesión benigna, se puede seguir. La idea es mejorar la comunicación, estandarizar y hacer que haya menos cirugías innecesarias y las cirugías que sean necesarias sean en las manos correspondientes, porque todos sabemos que el pronóstico del cáncer ovario depende de la primera cirugía. Entonces, la primera cirugía tiene que ser en las mejores condiciones posibles. Claro, y lo antes posible también. Entonces, ¿cuáles son los criterios para el diagnóstico de cáncer a través de ese sistema de estratificación? Hay distintos criterios, si hablamos especialmente de cáncer de ovario, lo importante es evaluar las masas anexiales y evaluar si hay un componente sólido que es lo que va a sugerir la presencia de malignidad y ver cómo es ese comportamiento de sólido con las distintas herramientas que tenemos en resonancia. T2, difusión, contraste y obviamente si hay lesiones a distancias. ¿Cómo va a ayudar ese proceso de resonancia magnética a poner a esa paciente en condición y a ese médico también de intervenir más temprano? Lo que permite la resonancia es de que el cirujano o la persona que lo va a operar tiene como una imagen de la paciente por dentro de lo que está pasando. Sabe qué tipo de esa masas anexial, cuál es la relación con el recto, con la vejiga, se está infiltrando tejidos a yacén. Entonces, el cirujano va a entrar a la cirugía sabiendo con qué se va a encontrar. Obviamente que después muchas veces hay más de lo que uno ve con imágenes, pero tiene una gran aproximación y le permite planificar. Y obviamente, como todos sabemos, en cualquier aspecto de la vida, todo lo que es planificado sale mejor. Claro, y en el caso de cáncer de ovario, eso es importante y lograrlo temprano para preservar quizá la fertilidad de la mujer. Cáncer de ovario es un tema difícil con respecto a la fertilidad porque las cirugías en general tienen que ser agresivas. Pero si, por ejemplo, hablamos de cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino y se encuentra en estadios tempranos y la paciente cumple con ciertos criterios, sí se puede hacer un tratamiento conservador de la fertilidad. Por eso es fundamental que todas las mujeres de cualquier edad vayan al ginecólogo, se hagan los papanicolados, se haga una realización médica porque cuanto más antes encontremos las cosas, más opciones hay y mejor son los pronósticos. Obviamente que esto es resonante, pero lo importante de recordar es que todas las mujeres tenemos que hacernos los chequeos médicos correspondientes y tiene que ser accesible para todas y nosotros los médicos tenemos que estar ahí con las mujeres promocionando su salud. Ese es el standard of care. Exacto, pero bueno, es parte del médico y también es la paciente que tiene que ser the first advocate por la propia salud, ir al médico y pedir los estudios y es nuestra responsabilidad como médicos estar actualizados y saber qué pedir, qué esperar y demás. Si trabajamos en equipo, los resultados son mejores. Qué bien, pues muchísimas gracias doctora, gracias por visitarnos en Puerto Rico y por sacar de su tiempo también. Usted dio, acaba de dar hace un rato una conferencia. ¿Cuál fue el tema específico? He di dos conferencias. La primera fue de O-ROTS MRI con este esfuerzo del Colegio Americano de Radiología para estandarizar y la segunda charla fue de cáncer de endómetro y cáncer de cuello en estadios tempranos para ver qué pacientes son candidatos a tratamiento conservable de la fertilidad y cómo las imágenes nos ayudan. Qué bien, pues especializada en el tema de la salud de la mujer. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí, que esperemos que regrese por lo menos antes de la próxima convención. En espera, en el verano. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en estas transmisiones en directo hoy desde la Convención de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico. Será hasta una próxima ocasión. Recuerden darle like y compartir la información con sus amistades, con pacientes, con cualquiera que necesite la información. Y síganos en todas las redes bajo arroba revista MSP. Será hasta la próxima. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com